Para mí los derechos humanos son los derechos básicos de cada persona a expresarse, a vivir libremente, a tener una educación, a tener una salud. Creo que hoy en día muchísimas están vulnerando esos derechos, sobre todo el derecho a manifestarse. ¿Qué es la violencia contra la gente que trata de expresarse? Me parece que la última movilización es social en la vida. La violencia contra la gente que trata de expresarse es muy cruda y dista mucho de una sociedad que se dice socialdemocrática. Creo que además hay violencia verbal cuando uno se manifiesta, por ejemplo, en las redes sociales. Y bueno, también está el caso de la educación, que en este país es un derecho que se respeta a nada. ¿Qué es la violencia contra la gente que trata de expresarse? Creo que una institución como el INDATI es absolutamente importante en la sociedad que hay. Porque la gente tiene que saber que el derecho a manifestarse es un derecho natural en cada ser humano y que tiene que ser respetado. Creo que el derecho a educarse, a tener salud, son derechos básicos de la población. Y tienen que saber que pueden exigirlos. Es un derecho que se merece cada persona simplemente por existir en la sociedad. Creo que también es importante esta institución porque no hay que perder la memoria de cómo han sido las cosas. Y si en algún momento vuelve a pasar algo similar, recordemos que estamos en una democracia bien transitoria. Quizás nunca hemos estado en democracia. Siempre ha sido una transición desde la dictadura hasta estos tiempos. Entonces me parece absolutamente importante que haya una institución que controle lo que pasa en materia de derechos humanos en el país. ¡Gracias!